Música Que me has dado vida mía, que no quise la querida Que no quise la querida, que no quise la querida Y si Compañero, soy de noche de verbena Y no vas a pasar por mi verdad Y no vas a pasar por mi verdad Y no vas a pasar por mi vida Y no me importa el dolor Y no me importa el dolor de mi vida Y no me importa el dolor de mi vida Y no me importa el dolor de mi vida Y ella siempre me sabe Si es que es lo peña Y el deseo de volver Que me está dormida, mi vida Que es lo que se me sentía 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 Por tu amor Caminando de abajo para arriba Por tanto asesino Que llego de amarillo a marido Por tanto asesino Me hiciste todo el día Por tanto asesino Quiere toplar para que una porquería Por tanto asesino Por tanto asesino Por tanto asesino Por tanto asesino Que llego de amarillo a marido Por tanto asesino 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 ¡Oh! ¡Cuatorrito! ¡Colombia! ¡Me pasó un dominito de hoy para arriba! ¡Colombia! 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 Oye, es boquería Y me invito en roquería Todas las bocasinas Rondando, rondando, rotando, con grita Todas las bocasinas Y me invito en roquería Todas las bocasinas 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 Todas las bocasinas